Hola a todos soy Cristian. El tema de hoy es los coreanos adivinan la edad de los famosos latinos. Hoy he preparado unas fotos más recientes de los famosos latinos y las voy a mostrar a los coreanos y ellos van a adivinar la edad de cada uno de ellos. Creo que es un tema un poco estereotipo pero ni modo y también seguro que rio no le va a gustar este tema y además yo voy a hacer este video solo porque hoy es el mismo día que hecho el video de la reacción a a ello de rio. Bueno ¿Qué es este nombre? ¿Este lo es? Hacto más? ¿Hacto más voce? Hacto más Mi cuerpo muy grande y muy bien. Muy bien. Me parece un rapper. Y también me parece un rapper. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! Mi cuerpo muy grande y como un hombre como un hombre. Me parece un entrenador. ¿Dónde está? Me parece un músico. Sí. ¿ ¿Qué leyes? ¿Qué leyes? ¿Qué leyes? 39 Él es un hombre ¿Qué leyes? ¿Bien? ¿3? ¿Qué leyes? ¡No hay, no hay, ¿verdad? ¿Qué leyes? ¿Qué leyes? ¿Qué leyes? Si fue el模ck de Time Cruise, White House, en el momento en la que soy muy difíciles, ¿oddónde es un año? ¿an... 43? 39 Perdón... ¿Élis? Jol. ¿Han 33? 39 Ya, lo que no me ha pasado, creo... El hombre es el guión de la boca. Esa es la niña muy joven, pero es un 20 años. 29 años. Donde yo he hecho nada. El hombre es muy difícil, muy bueno. Vamos a ver el número. ¿Es un año? Sí, es correcto. Son tus posees y ¿Qué es eso? Se ha hecho un traje como un señor? A sí que creó un traje y una alta, es algo más. Un traje como un traje de los espectadores. ¿Qué es que ha estado como un traje de los espectadores? ¿Qué es el traje de las costas? ¿Ahora es un traje de las cámaras? ¿No es la diferencia? ¿Qué es el traje de los espectadores? ¿Cuál es una buena idea? Mejora Mejora Una chica muy buena A verla Mejora Mejora Mirada Mejora 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 ¿ Pikachu nos ha estado? Este es un personaje, ¿no? Ah, ¿yo? Es un personaje Muy bien, es muy bonito ¿Quién es lo que ha pasado aquí en la película? ¿No? En realidad no es un personaje que es un personaje en una ilumina ¿Quién es el personaje? ¿Quién es lo que ha pasado aquí? Núyese, ¿no? O determinante... ¿No? ¿Quién es que no es otro personaje actor? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¿por qué? Pod quote del 16 Pequellor No. Arraso Pararedes Y puede comparte Por... Un borco ¿Por qué? De au cpeno 1. 46. ¡Wa... ¡ remponcille! Este es un persona que se es el original de la película ¿es un tipo de? ¿Cuál es una moica, dice? ¡37. 40. 40... ¿Os parezço bonito. Este es un personaje que no es muy difícil. ¿Quién es el personaje que se puede ir bien? ¿O un personaje que se puede ser un personaje muy pequeño? ¿Quién amigo de Júlio? ¿Quién? 50 años. ¿Estasmaster que Pídua? Si tu no lasню salsa aqui, Siempre? Yo soy que tiene que Whole ¿Qué es eso? El hombre sí está男. El hombre, sí, tiene el cuerpo. Peño? 47 Peño. Qué athlete es華cial. Esa Kapi. Esa reaparece. Esa es súper fácil. No, ¿no? No, es cierto. El hombre es un esquelet codo como un jugador. En 45 años. De nada. Ok. ¡PACA! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal!